Hoy se ha hecho oficial. Seis nuevos bomberos han tomado posesión para el Parque de la Sierra de Cazorla y siete para la Sierra de Segura, en Orcera, y se cumple así con las reivindicaciones del Consorcio Cazorleño de tener tres bomberos por guardia. Después de seis años, el Parque de Bomberos del Consorcio Sierra de Cazorla por fin ve ampliada su plantilla con seis bomberos más, lo que supone ver satisfechas las reivindicaciones de este colectivo. Los parques comarcales de prevención y extinción de incendios de la Sierra de Cazorla y de la Sierra de Segura verán duplicadas sus plantillas con la incorporación de 13 nuevos bomberos conductores. El presidente de la Diputación de Jaén ha entregado las resoluciones de toma de posesión a estos empleados públicos. Siete de ellos trabajarán en el parque ubicado en Orcera y seis lo harán en el parque situado en Peal de Becerro. Así se completa la dotación necesaria para el funcionamiento de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento y se dota a la vez a los parques de plazas suficientes para atender los mismos al tiempo que se contribuye a dar una mayor seguridad a la vida diaria de los municipios que forman parte de estos dos consorcios. Según ha destacado el presidente de la Diputación, Francisco Reyes. Hablamos de dar cobertura en primer lugar desde el parque de Orcera a una población de más de 27.000 habitantes de 16 municipios distintos y desde el parque de Peal de Becerro a 10 localidades de la comarca de Cazorla con casi 31.500 habitantes. En total cerca de 60.000 vecinos de 26 municipios distintos de la provincia de Jaén. Durante un mes realizarán un curso de 140 horas de formación en el parque de la Sierra de Segura en Orcera para después incorporarse de forma inmediata a sus respectivos parques.